Una historia común que no quieres ver Algo que pasa y no comprendes Alguien ayuda a que el pibe caiga Aunque no quiera, ya no hay nadie que salga Antes estaba solo, ahora también Nada ha cambiado, solo no está de pie Y el pibe cayó Y nadie lo vio Lo sacaste de la escuela, chamo educación Lo echaste en la plaza, para todo es mejor Que salga por las noches, que de día es peor Lo puedes juzgar, pero él a vos no Como un experimento que desechas Primero lo creas, después lo matas Y el pibe cayó Y nadie lo vio Y nadie lo vio Si algo te sirve Es para hablar Decís dar una mano Para ver que ganás Le vendiste vino Y no te importó Pintón 25 Pero vos no sos Te tiene preocupado Es la situación Una cosa es venderle Y otra es la exposición Y el pibe cayó Y el pibe cayó Que el pibe cayó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!